Hola a todos, señoras y señores, y gracias por mirar este video. Bueno, hoy vamos a hacer un poco de pesca con carnada viva. Ya sé que hay muchos que no les gusta pescar con carnada viva, pero bueno. Yo soy pescador, me gusta pescar. Si tengo que pescar con carnada viva, si tengo que pescar con maíz, con masa, con hígado, pesco. Me gusta pescar, no es que me gusta solo pescar con señuelos, me gusta solo pescar con mosca. Y creo que hago casi todas las pescas que se pueden hacer. Mosca, carnada viva, carnada muerta, señuelos, trolling en el océano, pesca de fondo con carnada viva muerta en el océano también, ya lo dije, creo. O sea, me encanta pescar, no es que pesco solo con esto y lo otro no me gusta. Pero bueno, no estoy criticando a nadie, cada loco con su tema, como decimos. Pero bueno, hacía tiempo que no pescaba con carnada viva. Fui, el clima está horrible. Se dieron cuenta que no está JC. ¡JC! ¡Juan Carlos! No está, señores. Ok, eso es otro tema que les iba a decir también, señores. Lamentablemente, por el clima horrible que hay, Juan Carlos canceló el vuelo. Y bueno, él va a venir, por supuesto, pero va a venir en dos semanas. Así que bueno. Lamentablemente, como les digo, estuvo muy feo el clima. Le escribí, le digo, mirá, el domingo y el lunes va a estar horrible, 100% lluvia. Hoy estuvo lloviendo en la mañana, paró un poquito, pero capaz que en 20 minutos va a llover de vuelta, espero que no. Pero bueno, él agarró y dijo, bueno, cambio el vuelo para dos semanas. Y bueno, así que en dos semanas va a estar acá y ahí sí, esperemos que, recemos que el clima esté lindo. Y vamos a poder hacer lo que planeamos, porque la verdad que tuvimos que cambiarlo por el clima. Así que por eso decidimos que no viniera. Lamentablemente tuvo que pagar para cambiar el pasaje, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, señores, ¿qué estoy usando? Anzuelo circular, fluorocarbon leader de 25 libras. En este caso, carnaviva siempre es grueso por si el pez se tranca contra algún palo, rama, etcétera, etcétera. Estoy usando un equipo liviano, Real Quantum Smoke 25, 20 libras de multifilamento. Y bueno, vamos a pescar a ver qué pasa. Bueno, señores, Bueno, señores, primer tucunare, muy lindo. Uff, qué lindo. Bueno, señores, primer tucunare, pequeñito. Oh, este es increíble. Oh, 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 oh. Pequeñito, pero lindo. Pequeñito, por si no saben, para darse cuenta si es macho o hembra, este es macho, tiene acá como una levantada, ahí lo ven, como una montañita ahí. Eso significa que es macho, también significa que en la mayoría de las especies es pequeño, la hembra siempre es mucho más grande. Así que bueno, vamos a devolverlo y a tratar de pescar otro. Esta, señores, es la carnada que estoy usando. Por supuesto que la saqué yo. No sé si se pueden dar cuenta, es una carpa. Creo que son, qué sé, son carpas. Acá se le dice minor a todo pez así pequeño, por eso hay muchos señores que se llaman minor también. Pero bueno, esto es una carpa, pequeñísima por supuesto. ¡Uy! Se cayó. Y bueno, esto es lo que estoy usando de carnada con un anzuelo circular para no lastimar el pez. Porque siempre hago pesca y devolución. La mayoría de las veces el 99,9%. Y bueno, esto es lo que se pasa. ¡Cantó, señores! ¡Vaya, qué belleza! ¡Vaya, qué belleza! ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno señores, me voy a meter ahí y pescar a los costados porque el tucunare siempre está en los costados, muy difícil que esté en el medio. Bueno señores, nos metemos a ver qué pasa. Bueno señores, nos metemos a ver qué pasa. ¡Uy! 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 ¡Oh señores! ¿Por qué no estás grande? Bueno señores, nos acabó. ¿Qué vamos a hacer? No cuentan. Ahora vamos a por la revancha. Ahí hay un carombo. Ahí hay un carombo, el chileante. Bueno, señores. ¿A quién no le gusta la pesca con carnada, señores? Es hermoso. Es hermoso, hermoso. A mí me encanta. La verdad la extrañaba hacía tiempo que no conseguía carnada, por eso no pescaba, pero me encanta, me encanta. Sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, a mí me encanta. Señores, ¡I love it! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Otro más, señores! ¡Otro más! ¡Impresionante! ¡Qué lindo! Bueno señores Nos vamos a mover Vamos a ir a un puente a pescar Porque la verdad que está divertido Pero quiero agarrar algo más grande Algún tucunare grande Porque la verdad que acá no son muy grandes Así que bueno Voy a ir a pescar a un puente con carnada Bueno señores Como siempre cuando no grabamos Miren este señores No estaba grabando lamentablemente Pero hermoso lo ven Hermoso hermoso Este es macho Ahí le pueden ver la joroba Como quien dice Y bueno este pesa un kilito Capaz un kilito y poco Pero bueno Aquí en el lugar donde me estaba yendo Justo me puse a tirar ahí unos tiros Y bueno Prendí este que La pelea la verdad muy linda Lástima no la pude grabar Pero bueno voy a tirar en el mismo lugar Porque siempre que hay uno hay dos A ver si puedo agarrar otro Que me queda una sola carnada Va a ser difícil Pero bueno Bueno señores Vamos a terminar acá La verdad que en los puentes nada Por el tema ese que les conté De la corriente que hay El agua está marrón acá Si venimos un día normal Que no haya esta corriente El agua es súper clara Es muy linda No es clara clara Pero bueno Es muy linda Así que bueno Aquí vamos a terminar el video otra vez Como siempre agradeciéndole a todos los suscriptores A los que recién se suscribieron Muchísimas gracias Y bienvenidos al canal A los que me siguen hace tiempo Muchísimas gracias por seguirme Y bueno Lamentablemente Lo de señor Juan Carlos Va a ser en dos semanas Pero bueno Creo que el sábado Por las dudas Voy a hacer el video de la ranita Esa que mostré en mi video anterior Y bueno Si no podría el sábado Lo voy a dejar para el miedo Porque la verdad que esta semana Va a estar muy muy complicado Espero hacer el video Para el sábado también Pero En caso que no haya habido el sábado Por las dudas Les digo Que va a ser el miércoles sin falta ¿Ok? Así que bueno Muchas gracias otra vez Como siempre digo Nos vemos en el aula